Hola, muy buenas, bienvenidos un día más al canal de YouTube de la LVP, yo soy Ángel Quintana, mi nick es Xfera y estamos otro día más en Test Competitivo, en este caso es el segundo capítulo que estamos con Shootmania, esta nueva propuesta de Nadeo, la misma gente que hizo Trackmania Nations, así que vamos a ir directamente con un nuevo modo, un modo también bastante casual, parecido a lo que vimos la semana pasada, en ese modo melee, solo que añadimos una pequeña modificación, se añade una pequeña cosa extra al juego que hace, bueno, que ya empecemos a ver alguna cosilla interesante en temas, también para adaptarnos al mundo competitivo. Este modo, que se llama modo Royal, modo real, digamos, consiste en que hay un poste de captura en el centro del mapa, al que, bueno, pues tienes que ir rápidamente a capturarlo, si lo capturas el primero, solo puede capturar un jugador, por supuesto, si lo capturas el primero ganas puntos, también ganas puntos tocando al resto de jugadores, más puntos cuantos menos jugadores queden vivos, no hay respawn en cada una de las rondas, y consiste en esto, en ir acercándose hacia ese poste central del mapa, que activa, una vez que estemos capturándolo, una vez lo hayamos capturado, mejor dicho, se activa una offzone, una zona exterior al mapa circular, que se va cerrando, se va cerrando hasta este poste, hasta que queda muy poquito espacio. Todo lo que toque esa offzone, que se va aproximando desde la zona exterior del mapa, pues el jugador que la toque caerá eliminado, así que lo importante es acercarse a este poste, mantenerse en esta posición, y de esa forma seguir subando puntos. En este caso, es un límite de puntos de 200, aquí vemos, bueno, ya me he conseguido llevar a uno de los jugadores, que me estaba estorbando alrededor del poste, y seguir manteniéndonos. Jugadores restantes, dos en la parte inferior, como podemos ver, así que quedamos tan solo yo y este otro jugador, se esconde por aquí detrás, pues muy importante ya empezar a ver detalles del juego, detalles de posicionamiento, de saber un poquito lo que tenemos que hacer para optimizar nuestro rendimiento en el juego, sacar los máximos puntos posibles, y al final ganar, que es lo importante, aquí me despisto, y veis como me ha pillado la offzone, no pensaba que estaba tan cerca, pero bueno, ha quedado primero, gracias a esa captura, al ser el primero en capturar, pues bueno, se ganan unos cuantos puntillos más. Lo que vamos a ver en este modo, ya os digo, es sobre todo algunos detalles que nos van a permitir aproximarnos algo más a lo que vamos a ver en otros modos de juego, más competitivos. Aquí en esta zona cubierta vemos que se nos activa este arma, que tenía tanto alcance, que ya os expliqué la semana pasada, y de hecho he conseguido un toque, sigo retrocediendo, sigo intentando ganar espacio hacia esa zona central. Lo que os decía, esta semana, este modo es un modo también bastante casual, la próxima semana veremos algo más profesional, más competitivo, que es el modo élite, 3 contra 3, pero bueno, solo será la semana que viene, de momento seguimos en estos modos más casuals, más para ir empezando a aprender el juego poco a poco. Aquí nuevamente voy a hacerme con la captura de este poste central, así que más puntitos para mí. Y lo dicho, la semana que viene veremos el modo élite, de momento seguimos con este modo. Bueno, es un modo también entretenido, que nos permite seguir adaptándonos al juego, que podemos jugar en un ratito sin complicarnos demasiado, y que es, en mi opinión, algo más divertido que el modo melee, el modo deathmatch, que simplemente consistía en tocar a otros jugadores, aquí ya se añade un componente, sobre todo para mancos como yo, que no damos a nadie, como es el caso, por ejemplo, ahora, que, bueno, nos permite ganar más puntos, gracias a tener una mentalidad más estratégica. Bueno, aquí otro jugador, se hace con la victoria final, como es, al final es una carrera de fondo, es a 200 puntos y ha llevado mis 50, aunque me ha adelantado, este otro jugador se ha puesto primero. Pero bueno, seguiremos viendo también cómo salir de determinadas situaciones. Aquí, por ejemplo, pues miro alrededor a ver quién sabe de los spawns, veo por allí que hay algún jugador que otro, pues me lanzo también a intentar algún toque, pero soy bastante malo, como veis, y no atino demasiado. Aquí vemos a un jugador que utiliza la tag de Giants, no sabemos si ahora Giants va a abrir una división de submanía, sería una buena noticia, pero bueno, ya está, uno de los jugadores, un jugador al menos que lleva la tag de Giants. Pero bueno, seguimos viendo la partida, y luego los jugadores lo que pretenden también es intentar seguir sumando, seguir sumando toques. Aquí hay un jugador escondido que ha visto este muchacho, este es Supreme, que al final no ha aparecido por ninguna parte, pero bueno, ya se lanza hacia la zona final. Al final el objetivo de todos los jugadores es llegar a esa zona central, de hecho todavía no se ha llegado a capturar ese punto, ahora lo activa el jugador Gore, y ahora comienza una carrera por acercarse a ese centro y te da a sobrevivir. En este caso tenemos dos toques, igual que en el modo melee, el disparo básico también de cuatro disparos, aunque hemos visto antes que si nos metemos en un sitio cubierto tendremos ese arma especial, esa bola. Y bueno, aquí vemos que hay bastante gente alrededor de ese punto de captura, además queda una cuenta atrás, poquito tiempo para que la offzone se cierre del todo. No se llega a cerrar del todo, deja unos metritos últimos para que los últimos jugadores acaben entre sí a disparos, no simplemente por la eliminación de la offzone. De hecho aquí queda este jugador que acaban finalmente con él. Bueno, ya os digo, un modo muy entretenido, un modo que no nos hace que nos compliquemos demasiado la vida, y que también nos ayuda a tomar un poco mentalidad de los mapas. Es importante en este juego aprenderse los mapas rápidos, por ejemplo yo ya he estado en esta zona varias veces, ya sé que tengo que escapar rápido por este túnel, aunque en este caso me han pillado por la espalda, y me han acabado dando ese segundo toque. Así que tampoco es, digamos, A, B y C, irnos para allá. Hay veces que también merece más la pena meterse un poco con otros jugadores, intentar sumar puntos tocándolos, aunque no son mancos desde luego, aunque este muchacho de momento está ahí intentando defenderse. Luego lo explicaré también, porque hay algunas cosas que he descubierto sobre el salto, bastante interesantes. Aquí vemos al Weasel, que le va a pillar la offzone, ahí está, estaba un poco despistado todavía en el respawn, y le pilla la zona. Lo que os decía, algunas cosas de movimiento interesantes que tiene el juego, que he ido descubriendo, como ese botón derecho, que nos permite ya no solo ir más rápido sobre el suelo, sino también corregir nuestra trayectoria en el aire. Además se puede sprintar de espaldas, es muy, muy, muy interesante ese salto que se consigue con el botón derecho en zonas descubiertas. Aquí vemos al Suizo, que se queda ya también en esta zona final, solamente quedan tres jugadores, y aquí ya es un intercambio de bolas que al final gana. El último ya no es tanto por suerte, sino por un poco saber colocarse alrededor del poste, también taparte con él, pero es una técnica complicada. Se utiliza en algunos otros modos, en el modo élite, por ejemplo, es importante saber cubrirse con el poste en el último momento, con lo cual ya vamos a ir adquiriendo con estos modos alguna buena costumbre que nos va a permitir después jugar con más tranquilidad. Bueno, aquí me meto en un lío, veo que estoy en este pasillo rodeado de gente, he conseguido un toque de milagro, consigo este segundo también de milagro, pero acaban matándome. Meterse en un pasillo con otros jugadores es delicado, siempre que estén, sobre todo si están muy cerca. Si están muy lejos, todavía podemos llegar a esquivar bien las bolas. Las bolas, recordemos, que tienen ese retardo de movimiento y nos permite verlas bastante bien cuando estamos yendo en contra y esquivarlas con claridad. Además, el sonido del juego, por lo que he podido comprobar, está muy bien hecho. Sabemos muy bien cuando se nos acerca una bola, en qué dirección. Este pasillo por el que está pasando Arasenio tiene una importancia, estrategia, relevante, porque hay al fondo una zona que luego veremos más en detalle. Aquí le vemos que ya está tomando posiciones sobre el centro, un poco a lo loco, pero como veis, cubriéndose con los muros, evitando que su rival tenga visión sobre él. Y bueno, de esa forma también ganar espacio, ganar más tiempo de supervivencia, que en este juego, en este modo de juego, también te da esos puntitos extra, la supervivencia, aguantar. Aquí, como yo ya llevo un par de rondas malas, decido irme por patas directamente a por el punto de control e intentar volver a sumar puntos. Porque ya iba bastante mal en la clasificación y veo que, bueno, vemos que no me preocupo demasiado por lo que me viene por la espalda, simplemente cubriéndome un poquito, no vaya a ser que se me acerquen demasiado. Y aquí se da una circunstancia que una vez que te sabes el mapa, pues puede suceder, que es que llegues a la zona de captura prácticamente solo, llegas el primero, no ves a nadie aparentemente, y puedes tomar posiciones y hacer un poquito, quizá podamos decir que es el camperillo, pero también nos permite sumar puntos. Al final esto va de ganar, ¿no? Podéis decir que es un poco sucio. Pero bueno, también llamar campear a estar aquí con ese arma tan complicada de manejar, es decir, mucho. Pero bueno, aquí yo consigo mis puntillos, consigo mis puntillos de captura, intento cubrirme todo lo que pueda venir por esa puerta, porque al final todo el mundo va a tener que venir, todo el mundo va a tener que acercarse a ese poste al final, y digamos que yo ya tengo una posición ventajosa en esta parte trasera. De hecho ahí veo varios jugadores, algún tiro extra puedo sacarme, tirando muchas bolas en zona, cuando hay bastante, un apelotamiento de jugadores, pues siempre algún toquecillo extra te puede llevar. Aquí consigo acabar con el muchacho este de Giants, en ese último toque, y ya solamente quedamos dos jugadores, y ya también consigo ese último. Como vemos, ha sido una táctica muy defensiva, pero fijaos, 49 puntos, y me pongo primero la clasificación, con lo cual, un par de rondas malas tampoco te condenan a estar demasiado abajo. Pero bueno, ya os digo, aquí incluimos un factor extra, un factor que puede ser importante para que sea competitivo este juego, y es el factor estratégico, el factor de saber controlar, saber qué es lo que nos da puntos y lo que nos va a permitir ganar la partida. Aquí, por ejemplo, fijaos, también me meto de vez en cuando en algún barullo, hasta que ya me quitan un toque y tengo que salir por patas y ganar una posición mejor. Consigo también algún toquecillo que otro. Como vemos los toques, a otros jugadores van subiendo de puntuación según van quedando poco, o según vamos acumulando los toques. Así que no solo nos van a dar los puntos de uno en uno, sino que también, bueno, podemos ganar algún puntillo más. Aquí vemos además un más tres, que consigo, dándose a otro jugador, un poco la remanguille, digamos. Y este es el pasillo que os decía antes, ahí al fondo vemos que otro jugador está en la plataforma en la que tiene esa especie de railgun con la que casi me da, me ha quitado la oreja, creo. Me ha faltado muy poco para llevarme ese tiro, así que salgo de ahí inmediatamente, pero bueno, ha conseguido que la gente que venía por detrás, ese jugador con railgun, pues me deje más tranquilo. Consigo otro toque ahí también antes con esa triple bola, ese jugador arriba es muy complicado darle en esa posición, así que intento ocultarme lo máximo posible. Y bueno, aquí voy a conseguir un punto extra, un toque extra que me da cuatro puntazos, o sea que es importante dar en estas partes finales o acumular el máximo de toques en una ronda, nos va a permitir seguir sacando más puntos y más cosillas. 140 puntos, me quedan nada más que 60 para ganar esta partida. Como ya pasó en la otra, por supuesto os voy a poner partidas en las que no lo hago demasiado mal, tampoco es que sea un genio como ya podéis ver, soy bastante manqueras, pero bueno, siempre está bien poner alguna partida en la que uno no hace el ridículo. Nuevamente, veo que hay alguna cosilla que otra, pero decido que lo mejor es acercarse hacia este punto final de captura. Nuevamente estoy en este pasillo, veo que al fondo no hay nadie. Podría ganar esa posición, lo que pasa es que igual pierdo algo de tiempo ya viniendo por esta trayectoria. Pienso que lo mejor es acercarse ya directo al punto de captura y ver si incluso lo puedo llevar, pero veo que está subiendo la barrita y que alguien lo está capturando. Es este tal Beseyeux que acaba de conseguir activar la opzone y bueno, me dedico a buscarle a ver dónde está, a ver qué posición ha ganado, seguir intentando que no me pille nadie por la espalda, muchos giros como podéis ver, ya os dije que la sensibilidad tiene que estar un poquito más alta de lo habitual. Le intento dar a este que es el que ha activado, pero no consigo darle a pesar de que está metido en esa zona y esto ya además es una labor de suerte, de perspectiva de ver esas balas. Esa bala recuerdo que la voy me la llevo de una forma un poco gratis y acaban conmigo finalmente y esta última zona, bueno, aquí ya es lo que os decía antes, saber un poco cubrirse con los últimos resquicios que quedan, ya son demasiados jugadores y no acaban de darse. Vemos que la opzone no se acaba de cerrar, se quedan unos 4 o 5 metros hasta el pivote, así que los últimos jugadores en este caso quedaban 3, pues todavía tienen ese puntillo para acabar con el mapa y con la ronda. Bueno, aquí como veis la zona al principio del spawn siempre es buena para ganar algún puntillo extra, aquí veis también como puedo sprintar de espaldas, como me ha alejado bastante del jugador, ahora me quedo en esta esquina para intentar darle una sorpresa aunque veo que no se acerca demasiado, sigue a lo suyo tranquilamente, veo que no se me acerca mucho, al final si se acerca le consigo dar el toque final, así que me voy de allí, ya he conseguido mi toquecillo, ya os digo, vamos a ganar más jugando con un poco de cabeza que yendo simplemente corriendo a por el final o metiéndonos en demasiados líos, son modos que la verdad es que le dan al juego una perspectiva de mayor sobre todo concentración la que tenemos que tener al jugar, saber lo que estamos haciendo y vemos aquí por ejemplo que ya me estoy acercando al punto pero tengo un rival bastante cerquita, intento capturar, me llevo un toque de otro jugador que había por la izquierda, estoy bastante rodeado, pero bueno, aún así consigo capturar y dar un toque a otro de los jugadores que estaban cerca, no está mal el conteo de puntillos que me llevaban esa ronda, esta es una situación un poco complicada para los jugadores cuando ya la offzone está en camino y estás intentando acceder a esta zona puedes encontrarte a algún rival en esos puntos, aquí sé que lo que va a hacer es una cosa muy interesante que es recuperar un punto de vida en esta parte como vemos recuperar ese segundo punto de vida lo único que cuando está ahí puesto no puede ni saltar ni disparar así que es una zona de vulnerabilidad se vuelve hacia atrás no me gusta ese gesto de volver hacia atrás tenía que haber ido directamente a por la zona y además bueno al final se lleva la ronda porque los dos jugadores se dan un toque doble pero a lo mejor si hubiese ido directamente se hubiera llevado algún puntillo más pero bueno buena táctica de ese jugador recuperando un puntillo de vida y asegurándose así bueno pues no morir al final cuando afrontas ese último acercamiento es importante que vayamos adquiriendo la mentalidad de estos puntos de captura muchos modos de juego van a estar enfocados alrededor de esos puntos de captura y es imposible imposible no importante tener perspectiva de cómo vamos a entrar de cómo podemos mantener una posición segura de esa manera con lo cual empezamos ya os digo a ver detallitos que a nivel competitivo pueden ser interesantes de este juego de este Submania aquí vuelvo a meterme directamente a la zona cubierta con ese arma con tanto rango intento pegar un par de tiros de espaldas por si acaso alguien se atreve a meterse con la bola de hecho metida por el centro del arco creo que das a todo el ancho del arco con lo cual está bien para hacer coberturas en la parte trasera y nuevamente ahí está veo la zona ya activada con lo cual me imagino que habrá algún enemigo en la zona así que inmediatamente llegar a la zona buscar ahí está y empezar a empezar a presionar para ganar esta zona central que ya veremos luego también en el modo élite en modos más competitivos que se pueden capturar de muchas maneras hay evidentemente la acción es ponerse encima pero los movimientos que tenemos que hacer son interesantes aquí me pilla la offzone porque me meto en un lío en un fregado y me acaba matando no puedo hacer mucho más y el tal Bosoyer o este el tal francés además me parece que se hace una jugadaza ahora a mí me quedan 10 puntitos nada más ya queda poco de esta partida y bueno ya con 10 puntos pues digamos que uno se tiene que enfocar en asegurar en intentar sacar el máximo punto posible para llegar a los 200 y asegurarme la partida y de hecho aquí estoy intentando tener el máximo de precaución posible ahí veo un jugador en la parte superior vemos como se pueden esquivar muy bien las bolas mientras que tengamos la perspectiva correcta y aquí este me pilla escondido que estaba no lo había visto mucho rango en esas bolas que nos dan al meternos en zonas cubiertas es mucha la ventaja que se tiene si pillas a alguien por la espalda como ha sido en este caso así que fijaos me quedaban 10 puntos y al final no voy a poder sacarlos porque saco menos así que no gano la partida ni de lejos aquí está el amigo que se va a hacer la jugada de su vida porque no solo captura sino que además va a resolver la ronda de una forma espectacular pero bueno spoilers aparte es muy interesante la forma en la que afronta aquí se da cuenta de que está siendo bueno le están echando de la zona pues nada vamos a ir con tranquilidad intentando asegurarnos no morir demasiado ese es un super toque el que le da justo al salir eso ha sido exclusivamente oídos oír al jugador como se acercaba por el túnel y darle justo cuando sale así que gran jugada ahora de este tipo francés que bueno aquí se mete se mete en estos túneles sigue estando perseguido pero sí que ya os digo con mucha seguridad fijaos en ese toque por encima del murito otro toque más que se lleva y acercándose también a la zona final este tipo tiene dos toques todavía le da el primero y le da el segundo para hacerse con la ronda el amigo BCG con más 45 que se pone a 18 de 200 y yo a 4 puntos así que al final la cosa ya os digo la verdad es que al final acaba ganando él ya os lo digo porque saca más puntos que yo en esta última ronda porque yo hago un poco el manco como es mi costumbre pero bueno en resumen hemos visto este modo este modo Royal hemos descubierto algunas cosas que pueden ser interesantes el posicionamiento el movimiento de un jugador mediocre como en mi caso pero el movimiento de buenos jugadores también hemos visto y lo interesante que es empezar a poner temas estratégicos en este juego como es acercarse a este punto de captura de hecho aquí lo va a capturar él muchos puntos para él que yo creo que no voy a poder salvar aquí me mete ese mochazo el amigo PSG yo consigo mis puntitos suficientes hay 5 puntos acabar con 201 así que no está mal pero este ya os digo este jugador francés por ejemplo ha estado genial en esta parte final de la partida con mucha perspectiva como vemos ganando esa zona defendiéndose muy bien ahí vemos al muchacho de Giants enfrentándose a a nuestro amigo PSG queda poquito para este para concluir este mapa de hecho creo que ya está esta es la última ronda así y bueno lo he dicho un modo divertido casualón por supuesto todavía no nos hemos metido en el mundo competitivo demasiado pero ahí está es divertido y nos incluye alguna cosilla que merece la pena que merecía la pena destacar pues ahí está este final del modo del modo royal ganan los que llegan a 200 con lo cual aquí los puntos son iguales para el que para mí pero me saca esos puntos finales porque se ha currado un final de partida de luego espectacular también interesante esto que sale al final un resumen en la parte superior de los rankings parciales en cuanto bueno quien ha sobrevivido más quien ha golpeado más quien ha llegado antes al poste el suma de puntuaciones y bueno vemos que no he quedado tampoco tan mal también esas clasificaciones parciales o sea que bueno estoy contentillo bueno por lo dicho hemos visto este modo royal muy interesante porque nos permite ver algunas cosas nuevas de submanía y empezar a entender un poco mejor el mundo en la forma en la que puede ser potencialmente competitivo esta submanía la semana que viene veremos el modo elite que se ya si es un modo con el que Nadeo presentó el juego un 3 contra 3 en el que ya ya no solo es la estrategia sino también la habilidad del jugador la que va a decidir quien se lleva la partida y una mentalidad estratégica de equipo también muy importante así que eso lo veremos la semana que viene esto ha sido todo nos vemos hasta entonces